Este lanzamiento, TimeWise 3D, este lanzamiento Mr. Rico, ustedes fueron las primeras en probarlo, en probar este producto, recibieron la hermosa caja Top Secret. Platíquenme, ¿cuál fue su primera impresión? ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaste sobre los productos? ¿Qué opinas? ¿Ale? Ay, que son maravillosos. Así, lo empecé a disfrutar, a sentir que realmente demora, muy preciente. Y mire, eso, ya más le tomó el amor de la mano, y vea bien, me ha encantado totalmente. Tienen que disfrutarlo, tienen que disfrutarlo, a una subertura, están sensacionales. Sí, están increíbles, ¿verdad? A ver si increíble la piel que tienes, es una piel muy tercera, muy linda. Y, ¿qué sentiste? Platíquenos, ¿cómo te juego los productos? Gracias. Le quiero decir que primero fue una expectativa de decir, ¡guau! 3D, 3D, yo le imaginaba comunicar en 3D, y después, empiezo a probarlo, así que, ¡guau! Maní, no saciéndolo, la tecnología, la innovación, todo eso, y a mí se siente como así decir, que puedan tener los productos. Y por eso, no, y de no necesidad, los que se han hecho con una gran cantidad de piel de piel. La guitarra, la linda, la color de piel, el café, el café, el café, el café, el café, el café, la cuesta a lo mejor. Es fascinante, la pelota, la luz, la coca, el café y el café, la luz, la lengua, el café, el café, la luz, la piel, el café, el café, la purpose. Y bueno, pasamos a la pregunta, que empezamos contigo, que es genial. ¿Y cuánto crees que tendrá este lanzamiento histórico para el crecimiento del nuevo secretario? Yo creo que también va a ser muy histórico, porque la gente a veces dice, ¡Wow! O sea, estas pruebas, este tratamiento, esta colección, creo que es algo totalmente negativo, porque hay ciencia tras de esto, porque hay de video a video resultados, hay capacitación, hay papeles, hay definitivamente un super lanzamiento, una compañía, con todo esta gran calidad, porque hay que siempre ir a la gran cantidad de productos, muy en especial, aunque no son los regalos. Gracias, gracias. Ale, ¿qué crees? ¿Qué impacto va a tener esta pregunta, Camila? Que no se dio a todo, hay mucha gente. Claro. Debejo de hacerlo. Y que ojalá las enamoremos de ellos, para que tengan una rutina, que a la gente solo el 20% la tiene. Que hay muchas mujeres, potencialmente pueden ser un 100% infelices, con sentida, con un producto, con un resultado fenomenal, comprobado científicamente. Entonces, no vamos a por eso, vamos a por eso, vamos a poner otros dedos. Claro, 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 Alecía, sin duda, ahora van a poder llegar a más fiertas, y fiertas, alcoholes, también van a querer este producto, entonces es algo muy importante. Ahora, para este lanzamiento tenemos diferentes herramientas de apoyo. Ahora, ¿qué les parece si conocemos la primera de ellas? Vamos a ver este siguiente video. ¡Gracias! 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 ¿ pełitos para concretizar profesiones de la clara. ¿Leftale? ¿Te creas? ¡A ver, Alec, ¿qué te pareció este curso de «Skintro 2.0», qué opinas? ¡Ay, qué valioso! Siempre adelante, siempre tomando esa luz para que tengamos seguridad al tránsito del conocimiento. Creo que nosotros, es lo que hacemos, tomándonos fríos. ¿Nos comprometemos a tomar la juventud? ¡Sí! Para que nos acompañe, dejemos bien la juventud. Y hay sorpresos. Entonces, es muy importante tener que aprovechar tanta tecnología que la acompañan con nuestra disposición. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Ahora, algo que me encantó es que al terminar este curso, van a recibir un certificado de un increíble reconocimiento. Entonces, van a recibir el CEPI y unos papelillos al solete de ellos que sean totalmente gratis. Entonces, ¿quienes conocer otra noticia que les tenemos preparada? ¡Sí! Bueno, pues es que a partir de este mes de septiembre, en el localizador de consultoras, vamos a poder ver las certificaciones de los programas educativos. O sea, cada una consultora en el organizador, van a aparecer pequeños hícolos que van a decir si esa consultora está capacitada con los diferentes programas de prueba de la piel, color y fragancia. Entonces, van a querer estar con una consultora que conoce, que conoce sobre los productos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si se alegra consultora preparada, no te debe nada. ¡Claro! Exacto. Entonces, eso va a ser muy importante. Y bueno, las noticias continúan. Sabemos la importancia de este lanzamiento para su negocio. Y creamos un micro-sitio de educación. También es 3D. Sé que Silvia, ya es súper experta en el micro-sitio, ya lo exploró. Sí, de verdad. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Una consultora? ¿Qué pasa? No, no te sabe nada. ¿Es una forma fundamental? Sí. Mi micro-sitio con un día que hicieron cinco voces muy interesantes. La primera, ¿quién ya ha visto? ¿Qué dice? Con los productos del producto. O sea, hay un micro-sitio muy importante, lo necesario porque hay que saber el producto. Después tiene otra sección que habla sobre estrategias. y hacer esas estrategias de venta, y después se miren el tesero, que se miren tus ingresos, cómo aplicar tus ingresos a través de nuestros presidos hasta el cuento. Y, por supuesto, el siguiente apartado que viene, que nos pondrá hacia afuera, como tu imagina, en el contacto con la educación, ahí viene, si hay una pestaña de, ahí está, de la biblioteca, sino, de que, es como, después de ver tus ingresos, cómo les van a marcar tus estrategias, para tus ventas, y cómo, por supuesto, te vienen a, eh, complemento para informaciones, cómo hacer sesiones, rutinas de belleza. Y, por supuesto, este material, está súper interesante, porque, pues, nos damos información, nos damos sociedad, y, por supuesto, aquí está, aquí te ve como una expositora muy significada, de verlas, o en lo que viene, y a tener su conexión con la educación. Excelente, sí, tienes mucha razón, y es que, también, la importancia de tener clientes, y poder tener, por más cercana, tener certificación, pues, van a poder hacer que esos clientes sean para toda la vida. Entonces, van a poder tener el mejor servicio personalizado, llevar a cabo increíble, rogueros de belleza. También, algo importante, es que tenemos unas, este, unas muestras muy lindas, de, este, de sesión 2, de sesión 2, donde van a poder dar a cabo este producto. Entonces, eso va a ser una herramienta muy buena para ustedes. Lo ideal es que ustedes se convierten en los profesionales, para que tengan estos clientes para toda la vida. Que, que, y para que esto tengamos, también tenemos una herramienta que les va a encantar. Bueno, ya dicen que ya la vieron, por aquí la tenemos, si la pueden enfocar, es la herramienta de demostración, que están presentes de, sé que a Leo ya la, 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 la vio hoy, y le encantó a Leo. Prácticanos, ¿qué te parece estar desarrollando? Pues, creo, eh, es como tu amor, pero que acorrió, estaba por personas. Tuve el poder, transmitirte la seguridad, de los años de investigación, vas a aplausos, como los científicos, hicieron tantas pruebas, como los científicos, que fueron evaluadas, como juzgaron a los 150, por hora, de creyentes evaluados, y más los mismos estudios científicos. Y claro, voy a decir, no le puedo aprender nada de eso, pero todo lo que, es un profesional, y súper bueno, es un profesional, pero me encantó. Y lo más importante, las tres, ¿cómo nos ayudan? Que también lo tienes aquí, con una comprensión, que es un maíz 3D, la protección de UV y TV, que hace el prensa, ¿cómo nos ayudan? Es decir, los tres puntos, los que se demuestran y demoran, los tienes aquí, para que uno, solo los demoran, o sea, con consciencia, las enamores, las exhorto, a disfrutarlas, y con caridad de satisfacción. Siempre, ponlo por delante. Nos vamos a ver, con el personal, usando nuestra herramienta. ¿Quién la tiene? Pues la querida, con la presentación, con la presentación, por favor, y a usarla. Muy bien, gracias, gracias, como dice, la van a poder adquirir, la pueden adquirir, la pueden adquirir sección 2, dentro del paquete de literatura, además, este paquete, contiene, toda la literatura actualizada, con este lanzamiento, de Tampo S3D. y además, tiene dos naviales, exactamente, o sea, estos dos naviales, tienes el reembolso, es lo que invertiste en el paquete, entonces, la verdad, pues es un beneficio, y se van a ver muy profesionales, con la capacitación, y toda la información, para poder llegar, a decir al mundo, las maravillas, del Tampo S3D. Y bueno, Ale y Gile, pues para mí, es un honor, tenerlos aquí, y ustedes son estas embajadoras, de este producto, o sea, muy, muy felices. Por último, ¿qué les dirían, a nuestras consultoras, y directoras, para aprovechar, este lanzamiento histórico? ¿Vale? En primer lugar, quiero saber, ¿qué hay que estar intentando? No, no se les haga por favor, porque te lo crees, porque tienes que comprobar, que es para que, y que a un lado, que se hagan cuenta, más, más que a la guarda, lo que se hagan, y eso me lo explica, que, es para que, y sin embargo, lo que lo hago, le conduce, y no le he leccionado, pues tienes que probarlo, tienes que comprobarlo, tienes que disfrutarlo, tienes que tener, para poder promover, el beneficio, y como, como prueba, como tarea, como, bueno, como quieras, pero diga a mi familia, que tienes, un reto, con una meta, de la subida, basta de tres, de seminario, de darlo probado, especialmente, a la gente, y a la gente, que ama, y que está a su alrededor, y que va a ser, de sus transformanistas, y enamoran, de tener el beneficio, pero primero, comprobarlo, disfruta, por causa, de lo que más, más, realmente, necesitar, porque, le estoy viviendo, y nada, porque no necesitan, y vamos a tener, muchas, 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 para siempre, y, exactamente, que esto, para toda la vida, si, ya que le dirías, a todos, nuestros, directores, para que aprovechen, este lanzamiento, este lanzamiento histórico, claro que sí, como quien no dice, sale, tenemos que pedir, a nosotros, vivir, la experiencia, de la rutina, tan igual, 13, ¿quién te lo está pidiendo, a ver? ¿no es? de la rutina, de la rutina, yo estoy, disfrutando, la experiencia, de las 13, ¿cuáles son las 13? ¿quién? fuerte, fuerte, así es, eso significa, que estamos viviendo, una experiencia, y segundo, haz que tomas, dos pimientas, ninguna se lo pimenta, todas, tenemos que vivir, la experiencia, en el programa, esta innovación, toda la paciencia, que trae, la rutina, de la investigación, tenemos que vivir, y por último, yo te decía, por favor, ser parte del movimiento, el Rosa MK, gracias, muchas gracias, todos tienen que ser parte, de este movimiento, dar la palabra, antes de cumplir, tener en la reunión, las bellezas más especiales, y sabemos, que van a ser, cosas espectaculares, y van a tener gran exigencia, a decir, ¿hay que ser real? Sí, creo que es muy grande, ¿quién es el campeón, de la semana? Pues vamos a poder, a ver, con esta nota, con todos los amigos, bravo, un fuerte aplauso, muchas gracias, Muchas gracias, María. Muchas gracias, María. Vamos a despedir a la gente de este escenario con un fuerte aplauso como se merece. Seguimos con este de las maneras.